buenos días amigos de youtube bienvenidos una vez más al canal si eres nuevo por aquí por favor suscríbete like y activa la campanita para que youtube pueda seguir recomendando nuestro contenido en el vídeo de hoy vamos a hablar de la nueva habilidad de operador en call of duty móvil que se llama aerotransportador para qué sirve esta habilidad y cómo funciona esta habilidad creo que el único uso y ventaja que tiene es por si tú te queda atrapado en la tormenta tú o tu compañero pueden usarla y escapar ya la probamos como están viendo en las imágenes y fue el único uso que vi que se le podía dar también si hay varios enemigos y tú andas solo hay una cuadra completa tú la puedes usar para escapar pero aparte de esto chico no le vi ninguna otra ventaja también si la quiere usar por diversión saltar porque se pueden subir todos tus amigos y quieren salir de una área y llegar a otra más rápido pueden usarla pero esta habilidad no te va a dar ninguna ventaja si tú la vas a usar con este fin no la use porque no tendrá ninguna ventaja en contra de tus enemigos bueno chicos esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo como siempre una manito arriba y suscríbete al canal si eres nuevo por aquí